Son chismes tan fuertes que ni Brea Frank ni la Universidad de la Calle se hacen responsables de lo que pase en la Facultad del Chisme, la Facultad del Chisme, la UCA. Bueno, aquí están los chismes picantes en la Facultad del Chisme. Felicitar, antes de hablar del chisme, a Johnny Estrella y a Jochi Santos por convertirse en los presentadores para los próximos Premios Soberanos en la República Dominicana 2024, ¿verdad? Que va a premiar al 2023. O sea, van a hacer un divertido con Jochi en el Teatro Nacional. ¿Cómo así? No, no. Bueno, mira, está bueno. ¿Buena opción? Sí. ¿Buena opción? Pero tienen que llevar a todas las demás mujeres también. No. Ahí está ahora a Johnny. Yo pusiera ahí, yo quiero felicitar a Johnny y obviamente a Jochi, pero yo pusiera a Nashla en esa ecuación. Porque si ustedes analizan la presentación que hizo Nashla. Vamos a bajarla para el año que viene con Nashla. El Soberano, demasiado dura. ¿Ah, ya, ya la hizo? No, pero ya, 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 ya. ¿Ah, pero entonces vamos a darle a Johnny? Con Robertico la hizo hace unos años. Que para mí una de las mejores, para mí una de las mejores presentaciones o presentadores, la dupla fue espectacular. 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 Y tú sabes que Nashla baila cantidades de patillas. A nivel de canto, a nivel de coreografía, de presentación y de actuación. Porque ella hizo todo en el mismo escenario. Y Johnny, bueno, Johnny no va a ser la excepción en esta oportunidad. Porque para mí, honestamente, es una de las comunicadoras más completas que tiene este país. Y ya lo que avise lo he dicho. Ah, exacto. De hecho... No es para menos, esperad. A todos nos sorprende que sea la primera vez que Johnny esté ahí. Por eso, vamos a dejarla sola, no vamos a meter a Nashla, Enrique. Porque en el caso de Johnny, tiene el tiempo, la trayectoria, la preparación, la calidad artística, el desenvolvimiento escénico. Tiene la destreza, tiene la versatilidad para estar presentando en ese escenario. No, es que nosotros tenemos rato pidiendo que se le dé oportunidad a los nuevos talentos. Ella ha hecho dos alfombras rojas y ha participado con Luis García y con otras personas dentro del teatro. En la ceremonia. Lo que no le ha hecho es la principalidad única. Ella no es un nuevo talento mentor, pero sería su primera vez. Entonces, se ve como una oportunidad al talento fresco de cara a lo que estamos acostumbrados en el premio. Sería bien merecido oportunidad. ¿Cómo que es un nuevo talento? Eso es lo que yo le dije, que ella no es un nuevo talento. Pero es que si usa el audífono, mis amores, puede entenderlo. Yo lo tengo puesto hace rato. Por Yailene, los dos. No, no, no. Entiendanme. Nuevo talento no aplica para ella. No es un nuevo talento. No es un nuevo talento que el Camino de Sangle. Pero es una cara fresca de acuerdo a lo que estamos acostumbrados a ver en el premio. Si tú la comparas con Hochi, que es nueva. No, bueno. Entonces, a mí me gusta porque nosotros no hemos pasado la vida entera echándole flores a Johnny. De que Johnny es cantante, bailarina, actriz. Sí, sí, sí. O sea, me imagino que ella irá a poner de manifiesto todo ese talento. Oye, además que es Guillermo Cordero que se sumó otra vez a la producción. Y hay que reconocer que para mí el mejor productor de los soberanos de todos los tiempos ha sido Guillermo Cordero. Y el señor Saya, ¿dónde está? Saya, Saya buscó a Guillermo. Se auxilió en Guillermo. Para la producción artística. Sí, igual que pasó con Ashla, que fue Guillermo Cordero. Bueno. ¿Se auxilió o lo buscó como a Canería? No, no. Lo que pasa es que Saya lo había hecho, pero no había quedado tan bien. Él tuvo que buscar al papá. Johnny que se ponga a par de Betis y doce, sí. Sí, no, pero eso es en su casa. Es para los premios. No, para los premios. Conociendo el trabajo de Guillermo Cordero, es muy musical. Guillermo le encanta involucrar la presentación con lo musical. Y Johnny, cabe perfectamente allí. Comparando, ella tiene un gran reto, porque en el año pasado le tocó a Julio Zavala, que hizo un gran trabajo. Oigan. Allen Bell. Aunque ustedes que desconocen el arte, desconocen el arte, las habilidades no lo van a entender. La República Dominicana entera no entendió. Perdón, ¿a ti te gustó? Todo el país. El performance de Julio. No pude verlo, no estaba en el país. Ah, ok. Por eso tu opinión. Pero Lu García y Pamela Suez, que se vieron como que en la obligación de salir adelante en cuanto a eso, hasta ella lo hicieron mejor que Julio. No, pero hasta ella no, pero son dos estrellas, Rick. ¿Cómo así? Lo que pasa es que no compares. No, pero yo le voy a decir una cosa. Lo que pasa es que Julio, yo no sé qué le pasó. No, no, pero Julio es una estrella. Señores, aquí estamos hablando disparate. ¿Para qué lo sepas? Julio Zavala. Tú sabes que yo creo, ya hablando en serio, que a Julio Zavala quizás no se le hizo un refresh del público que iba a ver el premio. No, 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 no se actualizó. Porque, por ejemplo, a mi bisabuela le encantó los premios soberanos. A tu bisabuela. Ella debió de estar en el teatro. A mamá, que todavía pregunta. Dije, ponme el gol de la semana, oye. Ella me preguntó, ¿y Freddy murió? Y yo, mamá. Mamá, pero mira. Pero es raro, porque él ha estado en premio en lo nuestro. O sea, él ha hecho muchas cosas buenas. Estuvo desconectado del país durante mucho tiempo. Es un asunto de target, no de calidad. Porque aquí somos muy buenos para detractar. Julio Zavala no estuvo actualizado a los tiempos de la producción. ¿Y por qué de la producción? Porque la producción, cuando él dijo, yo hago lo mío y nadie se puede meter y decirle, no, aquí el que mato soy yo. Así es. No usted. Lea ahí, lea ahí. No, porque es que los... De donde viene Julio Zavala, que es de los gringos y de los europeos, nada improvisado. Entonces, aquí, que somos muy... Complacientes. Complacientes. Ah, no, a mí no hay que ponerme guión. Ah, pues está bien Julio. No. No es así. Exacto. De hecho, no. No, no. No hay una contradicción ahí, Brenda. Pero espérate. ¿Cuál es la contradicción? Vamos a ver. Es que él se puso por encima de esa allá. Pero que chequea la contradicción. Tú dices que de donde él viene... Sí. ...no se improvisa nada. Nada. Entonces él vino aquí a improvisar. ¿Por qué aquí no lo dejamos meter? Pero lo dejaron, lo dejó, lo permitió él. Si él tuviese la disciplina que hay que tener para trabajar allá afuera, aquí él entendería que tiene que dejarse llevar de producción. Tú dispones y la producción... Tú propones y la producción dispone. Ya. Allá fácilmente él decía, yo quiero hacerlo... No. No, tenemos que saber de una forma bonita. No, queremos saber cómo tú lo vas a hacer. Sí, sí, sí. Mira, tú no puedes hacer... Perdón, perdón, José Saya. Sí. Tú dices así. Tú vas a Casimiro. Mira, como estamos trabajando un target de 18 a 45, Casimiro aplica para 56, 68. No aplica que... Probablemente tú no puedas hacerlo. Ajá. Si él no quiere, porque eso... ¿Tú sabes qué? A los productores con qué te lo miden. ¿Con qué? Con número. El único espacio de este país que mide a la producción por los resultados en los ratings, en los premios, no es por las ventas. Ajá. Entonces, el productor hace ahora a Johnny y le dicen, tú vas a la colombiana. Ah, mira, por lo así. ¿Por qué? Porque tiene que quedar bien. Está bien. Y ella lo va a hacer bien. Entonces, una pregunta. Ya que hay demasiada colombiana, no lo va a hacer. ¿A quién le creemos entonces? ¿A quién? Porque en el momento en el que explotó el lío de julio... Sí. Él se escudaba diciendo que la producción no lo dejó hacer lo que él quería hacer. Que él hizo lo que la producción le mandó hacer. No. Entonces, al final, tú me diste la razón, porque al final el culpable es la producción. De hecho. Sea una o la otra, todo cae sobre la producción. Pero, de hecho, Johnny, Lugarcía y Pamela dijeron, ¿por qué a nosotros nos obligan y nos hacen un guión y nos ponen un pronter y nos ponen a memorizar unas cosas y a él no? Se vieron tan desconectados los tres. Exacto. O sea, las mujeres bien, o sea, estaban conectadas las dos y tenían conocimiento. Julio, por un lado. Hay un tema con los chistes también, porque en los premios de aquí hay un asunto de chistes. Y a veces hay personas que no tienen, perdón, que no tienen ese histrionismo para los chistes. ¿Entiendes? Lo que te digo, hay personas que te van a leer un chiste. Ha pasado con un par de presentadoras. El año pasado con Lugarcía le pusieron humor y ella no es humor. Un par de años. El humor lo maneja Pamela. Oye, lo que pasó. Hacen un chiste lineal. Tú lo sabes. Y el chiste... Hacen los chistes y no compran coquillas. Exacto. Eso es. Entonces, hay un tema. No, también está el tema de que, aunque el chiste esté bueno, aquí... No está bueno sin coquillas. Al artista dominicano no le gusta ser público. ¿Cómo así? El artista dominicano... Explícate. No aplaude. No. No ovaciona. No celebra. Aquí viene... Aquí viene... Oye, aquí pueden revivir a Michael Jackson ahí en el escenario. Nadie se va a parar. Aquí está todo el mundo. Es así. Yo difiero de ti. ¿Cómo? Mire. ¿A cuánto promo tú has ido? Pero eso no es público. Eso es la clase artística que va al teatro. Yo no sé. ¿A cuánto promo tú has ido? Claro. Eso se dice que es la clase artística. No, pero espérate. Porque es un poco público. Sí, pero ahí... No, no, no. Cuando yo hablo de público me refiero a la clase artística que cuando está en el premio, tiene que hacer la función de público. Porque al final usted está haciendo un show para televisión. Todo aburrido ahí. Si Nelfa hace un chiste, aunque el chiste no te guste, usted tiene que reírse. Oye. ¡Oh! ¡Está obligado! ¡Está obligado! ¡Está para ti! ¡Está para ti! ¡Está para ti! ¡Está para Dios! ¡Está para un sueldo! ¡Está para un sueldo! ¡Está para un sueldo! ¡Está para un sueldo! Bueno, José vino justo en el 24. No es... Perdón. No es un show de televisión. Sí. Para televisión. No lo amenazas. José, todo el que está saliendo en cámara, tiene que involucrarse para que salga bien. También el público es parte de la producción. También el público tiene que ser parte de la producción. José... ¿Pactu? No. Cuando... Saya, mejor. Sí. ¿Cómo se pela? ¿Cómo es un...? ¡No! ¿Quisiera Saya? ¿Quisiera ser Saya como Edilenia? No, él se refiere a alcohol. Al alcohol. Ah, ok. Pero mira... A respeto. José Matos. Dígame. Dios mío. ¿Lo destruyo? No, o sea... ¡Fulmínalo! O sea, la producción, lo que tiene que llevar es gente para que se ría. ¿Cierto? No. Tú le pagas. Es que tú no le puedes obligar a una gente que se ría. Y la coquilla la vende. Mira, mira, mira. Por libras, por libras. Por libras, por libras. Por libras, por libras. Escucha, escucha. Edilenia colocaba público al frente. En octubre, por libras. Claro, y el público nos rompía. Y lo altito atrás. Escucha, uno de los últimos shows de Miriam Cruz, en Los Soberanos, ¿verdad? La ubicaron en la escenografía como un círculo. Y ahí metieron, muchachos, panos. Aplaudí, aplaudí. Entonces, cuando Miriam salió, ¡guau! Y cantaban las canciones y todo. Le pagaban 3.000 por cabeza. Pero se paga en velorio para que se llore. Esa era parte de su trabajo. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Para que se llore en la Mike Gay Happy. Nosotros no hemos visto a Taylor Swift. Que compren su risa. Perdón, que detronó a Bapol en estos días en Spotify. No hemos visto a Taylor Swift. Bella. En premios. Gozarse la presentación. Le están pagando de que mil dólares a Taylor Swift. O sea, es que tú no puedes decir que la clase no goza. No lo goza. No lo goza. No lo goza. Pero yo siento como que tú estás saltando de una cosa a otra. Ubícalo en el fan. Ubícalo en el fan. Adelante en el fan. No, porque tú me estás hablando a mí del primero de que Saya. Después de que Julio Zavala. Y que si no se dejó llevada la producción. Que si el público es egocéntrico. Porque no. Tiene la nariz más parada. Y ahora tú me saltas con Taylor Swift. ¿Qué tiene que ver de los suy con los soberanos? Es que lo que se goza en el fan. Nelfa está bien. Nelfa, dale luz, dale luz. Nelfa está gozando su invitación. Está bien. Pero me tienen que ir que yo no tengo que gozar nada. Porque a mí me va a llegar. Tienen que invitarla. Me voy. A mí me tienen que invitar por defecto. Tú puedes gozar tu invitación. 8-0-9-5-6-2-27-3-2. Ya hemos hablado bastante. Que habla el público aquí. En la Universidad de la Calle. En la presentación de Honey y Hocha. ¿A quién debe de parecerse? A Nashla y Robertico. A Julio Zavala. Ay, no. No hay que compararla con ninguna. A Roberto Cacara. Cavada. Cavada, amigo. La de Milagros Germán también fue muy buena. Muy buena. Un abrazo. Un abrazo, Cavada. 5-6-2-27-3-2. Hello, buenos. Yo acá hasta día para los soberanos. Hola, ¿cómo estás? Hola. Bájate los blooms de radio, por favor, un poquito. Y cuéntanos. Hasta ahí. ¿Qué te parece? Payaso. Todo bien. ¿Qué te parece? Mentor. Te vi en el play ayer. ¿Por qué no me brincaste arriba, mi baby? No me brincaste arriba, pero mi marido no me dejó. Ay, hombre. ¿Por qué tú tenías que tal etal? Dile que está verdad, pintecillo. Ah, está verdad, pintecillo. Una cosa, chicas. ¿Qué tú piensas de los premios y de lo que estamos conversando de los soberanos? Todo bien. Lo único que a Nelson no le va a llegar la invitación. ¿Y cuándo es que tú la vas a sacar del programa? Anda, pal. Ay, mía, de la mía. ¿Y qué fue? Llegándela, mandando mensaje, José, por WhatsApp, para que llamen. Te van a quedar cibes secos. Yañe, de la mía. Yo que la iba a llevar para el play. Esperando muchas cosas. Cuídate, Jen. Ocho, cero, nueve, cinco, seis, dos, veintisiete, treinta y dos. Yo que iba a llevar a Nevalfa para el play. Ahí la llevo y de la mía me ve. Le brincan el. Pero ellas van a estar en categoría. Con un programa nominado que yo no voy para superar. El lajo buena. Ocho, cuá, cuá. Ocho, cuá. Ocho, cuá. Ocho, cuá. Veintisiete, tres, dos, este. Hello, buenas. Hello. Sí, Buenabrea. Dime, mi hermano. ¿Cuándo es que José Mato va a dejar de ser tan batata? Dale, Lua, José, de los míos. Yo te pregunto a ti, ¿cuál premio tú ha ido? Coño, loco, tú lo que eres una copia china del boli barata. Hablando lo mismo que José Zavala. ¿Qué es chino? Desde Julio Zavala en el programa. Coño, loco, tú no sirves para nada. Tú te rayos, sucio. Lávate esa boca. Pero, muchachos, déjalo hablar. El oyente siempre tiene la razón. Sí, pero ese es sucio. Está diciendo mala palabra en radio. ¿Creen que ese es sucio? Pero por el amor de Dios. Ay, 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 está muy raro. ¿Pero él te dijo que fue copia china? Señores, vamos a respetar a la audiencia. Hay niños escuchando. Hay un público familiar, hijo de su maldición. Pero está muy raro. Sin afecto natural. Ustedes son personas sin afecto natural. Son unos helados buenos. Dilo. Pero, como el oyente tiene la razón. ¿Cuándo es que en el paseo va de ahí? Ah, pero es que en la campaña. Pero, oye, mi niña, oye lo que tú tienes que hacer. Tú vas a venir aquí, oye. No, porque... Oye, ayer lo que te dice que es que venía aquí, a la Lincoln. ¿Dónde estás? Muy bien. Y vení, sentarse aquí, sacarme para ver. No, no, no. Señores. Ve, la topo en la calle, mi amor, y así se vira. ¿Por qué no me lo dice a mí? En mi cara. Pero, 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 espérate. Pero, señores. Señores. Oigan lo que vamos a hacer. Vamos a circunscribir el tópico. Esto es un análisis que estamos haciendo de los premios. ya se van a tomar sus medidas con José y con Nelva el público es que manda el público es que sabe denme tiempo que la condesa todavía, de la persona que estamos mirando, estoy mirando denme chance el lado bueno entiendo que la dupla es excelente ahora Matos tienes toda la razón ese público, nada que ver en el Soberano gracias por tu llamada oye que es lo que pasa se dijo ahorita el problema es que esa gente no son públicos para tú tener la misma algarabía y la emoción, tienes que invitar a muchachos de fuera que no tengan que ver con el espectáculo el medio es contra el calle o el mundo se conoce entendemos que tú no quieres hablar de tus amigos, está bien no lo digas tú, lo digo yo señores, oigan que lo que está pasando, hay un asunto de unos chistes que ya todo el mundo se lo sabe yo no me puedo creer de algo que ya no me causa risa correcto entonces si tú lo que estás pensando en chistes ahora, ¿qué tú me dices a mí? cuando hay un espectáculo importante la gente se para ahora, eso lo hace la producción ¿qué hace? señores, antes de iniciar el show familia, esto es un espectáculo para la televisión Gonzaya lo hace eso, hay que darle su esto es un espectáculo para la televisión vamos a necesitar su apoyo para enviar un buen mensaje una buena vibra al público que esté en su casa hay que decirlo a gente que tiene más de 30 años claro pero yo, pero yo como porque la naturaleza es oye que lo que pasa oye que lo que pasa mientras los soberanos están invitando empresarios amigos relacionados primos gente porque tú hablas de gente ¿qué gente el espectáculo va? si el teatro lo llenan de gente que no están ligadas al espectáculo y la verdadera los verdaderos medios no van vamos a hablar claro ahora a los premios no va a la clase artística usted no ve una alfombra llena de desconocidos por el amor de Dios es verdad el que va a los premios son los aspirantes por eso yo me salí de la trampa pero 8095 a partir del año pasado pero la produjeron mentira voy este año yo soy la producción ofreco 20.000 al más animado la producción no debería depender de un público retiro lo dicho la producción no debería depender de un público que se fajen imagínense que no es público la producción ¿tú sabes qué debería ser? mil dólares al más animado tú vas a ver todo el mundo brincando al final del premio mil dólares al más animado todo el mundo va a querer echarse esa feria esa sería una muy buena conducción ya yo lo produjo el premio ahí sí hay que poner ya lo produjo pero perdón perdón si ponen al pachá un palo eso es lo que estoy diciendo eso activa le da un palo activa todo no 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 porque te voy a decir una cosa con todo y no no va a matar a nadie con todo y todo porque ese es el tema de este país por eso que pachá en su Nueva York es el pachá aquí nunca se la van a dar porque él se ha caracterizado por ser eso mismo ningún loco eso es parte de su esencia por eso que aquí la gente cuando él dice una cosa de una vez la quieren poner más grande de la cuenta y ese ha sido el mismo pachá de hace más de 30 años el pachá merece presentar los premios claro que sí ¿tú sabes por qué? ¿tú sabes por qué? sé mucho tiene la trayectoria lógicamente es lo que yo le decía lo contrario a Julio Zavala lo mismo pachá no te puede salir de aquí ¿y quién lo va a controlar amor? pero vamos a tener que ponerlo a presentar con dos policías en la obrera eso sí con dos policías mira te voy a decir mira te voy a oye pero no quieren de negro dos de negro de de gring encapuchado que no se vea nada con los ojos prietos y si son blancos con tinta te voy a decir una cosa uno de mis más grandes maestros dentro de los medios de comunicación perdón no lo diga uno de mis más grandes maestros dentro de los medios de comunicación ha sido Frédéric Martínez el pachá y te distingue siempre y si hay una persona que una vez me dio a mí contradecir a un productor que él también que a él también lo estaba dirigiendo junto conmigo me dio mi real boche y me dijo nunca contradigas a la persona que te está dirigiendo el productor y el director es el que sabe si a él lo ponen esto va a ser bien claro que sí otra llamada porque ustedes no dejan hablar al público es más si esto puede ir apretado si meten al pachá yo pollería yo pollería pero que fue doña Luchi claro claro que sí 809 502 2732 este gallinero en la radio pido disculpas al público me gusta la de mentol habla por encima de ellos un abrazo mi hermano gracias por escucharme a mí que sé que por mí es que está oyendo este gallinero adelante hermano no 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 ahí todo el mundo duro bueno pues también sigue hermano yo creo que el premio necesita actualización hermano mientras estemos repitiendo la misma temática no estamos estamos o sea estamos en lo mismo bueno el año pasado tuvimos a Wanda aquí previo a que ella fuera electa la presidenta de Ecuador y ella habló nunca ha vuelto aquí no hay está ocupada está ocupada está ocupada está ocupada Wanda la han invitado no y ella habló de una nueva de una modernización y una reestructuración que incluso aquí la atacamos literal con esa parte retiro lo que dije de Wanda pero mira hay modernización el año pasado el gran musical fue de la 42 y no fue el que el que mayor audiencia marcó atacaron atacaron una dramatización pero es que se parte de la esencia de la 42 se perdieron los celulares no no por cierto este año no volvemos para la 42 si se perdieron se recuperan porque eso parte de la esencia también se recupera sabemos dónde encontrar bueno pues ya ya tenemos en el 2024 el ladrón del año han robado ustedes así mismo mira yo creo que deben buscar otro un productor internacional para el premio de acá hay tienen que yo creo que deben la única forma de dar un giro es buscando un productor internacional y que tenga potestad el de dirigir el premio que no le baje en línea a la gente actual Dios mío que llamada ahora es complicado lo que está diciendo no es descabellado es verdad y lo que él ha dicho es que es un problema en la matriz ¿cuál es? el premio es dirigido por un productor o un director sin embargo la asociación de cronistas de arte de la república dominicana tiene una alta incidencia por ejemplo yo soy productor y lo primero que yo digo oye lo que hay ese ninguna aquí no va a haber gente a venirme a dar discurso esto es un premio para la televisión olvídese va a subir el presidente hablame un minuto y si se pasa no hay quien no hay quien tenga los dos pochi familia para decirle eso pero fíjate que el año el año pasado cuando vino Wanda el año pasado cuando vino Wanda la presidenta estábamos hablando de por qué tuvo Julio Zavala y ella nos dejó claro de que fue impuesto por Cesarito Suárez y sacaron a Joel López entonces porque claro porque Julio Zavala se iba a presentar en mayo o sea luego de los premios él tenía un un número pero está bien pero tuvo que cancelarlo el señor Suárez no es productor del premio él no puede no creo no dudo de lo que me dices pero mira el que está financiando ahora está bien al lado de Wanda Sánchez este año Cesarito Suárez ¿a quién? pero lo que te digo es independientemente de que tenga un power eso es una decisión en conjunta al final eso no es de que yo voy a meter a fulano y tú no quieres es una decisión conjunta el problema del premio es la raíz ¿cuál es la raíz? cuadrada primero hay que invitar un saco de gente ahí aburrida que no se ríen que se creen por encima del bien y el mal a ver el premio que no conocen la clase artística porque son narípará y no respetan el arte si usted no respeta el arte usted no puede estar ahí vaya gente si está aburrida segundo usted guaremate usted no puede estar en la alfombra con los artistas con los psicópatas 70 gente hay que controlar eso otra cosa tú por tráfico de influencia tú dices ven dame 5 invitaciones ¿a quién yo invito? a 5 gente que trabajan en mi casa correcto y además de eso ustedes sabían que y esto es en serio va a sonar descabellado lo que voy a decir que hay mucha gente del medio sobre todo los talentos nuevos que ofrecen dinero a los productores o a camarógrafos para que en la alfombra le den a ellos le hagan los camarógrafos por encima de los reales eso no se hace por eso tú ves puro desconocido ahí y por favor señores esa fila kilométrica para hacerse el 360 es difícil no lo hagan no yo no lo hice imposible yo me voy a pasar la alfombra entera haciendo una fila con un 360 lo que ese oyente dijo de un productor internacional puede funcionar claro porque fíjate por ejemplo como el concierto de telemicro funcionó fue un productor internacional que lo hizo ese concierto quedó muy chulo y no fueron hebreas no no fueron no trajeron técnicos internacionales y se nosó para el sonido en lo que vi se nosó todo yo soy el mejor en esto una vez me lo dijo el Buda remé estaba trancado con unos tigres que yo en mi vida lo había visto o sea que los premios de lo de telemicro fueron internacionales lo del malecón si la fiesta el montaje y se vio o sea lo que estoy diciendo muy bien organizado esto lo que tuvo bien fue lo de las redes lo de las redes lo del youtube con Oriana así muy duro y tú sabes que tuvo duro también los 6 cambios de ropa de Moisés mira otro estamos hablando de los soberanos bueno por dios bueno Johnny dijo que no va a aceptar ningún tipo de propuesta para el cine por este 2024 porque debe concentrarse en los premios soberanos oye y cuando son los premios eso debe ser en febrero marzo y ella no va a aceptar será atado premio ella dijo no acepto nada porque debo estar concentrada en esto ahí está ahí está la facultad del chisme en la universidad de la calle vamos a hacer una pequeña pausa técnica para calmarnos tomar agua a los muchachos y hablemos de una situación que le pasó a un super comunicador y panelista de la plataforma de a los foque music el señor Anro es un jovencito con Anro la garza no es arroz es un arroz es como un niñito chiquitico que parece como Harry Potter no ok pero tengo miedo si yo sé no porque tú me hicieras el miro no porque tú no 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 no